¡Suscríbete! 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 La 33 se está durando Todo el mundo tiene que estar vacilando Si alguien me pregunta a mí por qué Oye, no viene, escúchalo Que esta es tu malo Con la gente hay tres Oye, no sale Con la gente hay tres Para que lo baile, para que lo cante Oye, no sale Con la gente hay tres Oye, no viene, o mira de vuelo Que brillo es el Abrí esa piedra Con la gente bonita Calla, no No viene, o mira de vuelo Oye, no sale Con la gente hay tres Yo salgo por aquí Me vengo por allá La gente que quiere el propio Oye, no sale Ya está la niña, ya está jamón Yo le pulí y chiquilla tú no Yo le pulí y chiquilla tú no